Pero por ahora estás solita y aferrea sola Vamos a bailar, ya que el tiempo nos apremia El tiempo es solo, sí señor Vámonos con la buena música que traemos Para los enamorados Este tema se llama y se titula Todo lo encuentro en ti, chiquita Vamos a bailar, es el número que lo dice Arriba las manos Arriba los celulares Y dice Vamos a cantar Porque hoy en día Grupo nuevo, tema nuevo Arriba los celulares Arriba, arriba que se vea bonito ¿Dónde están los enamorados? Como mi compadre Sonido Jens Anda bien enamorado Vamos a bailar Esa noche dice Todo Todo lo encuentro en ti Vamos a bailar Dice Dice ya puede pasar, lista Sonido de pasión latino Llegó la raza Odiada Dice Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Las palabras sinceras de amor Todos los cafeteros Se leyes Se repan Afeteros Trabiesos Dice barrio 13 Escuadrones Parece Junior Peluchito Miquis Venga para Yosa Tigre Anthony Latino Venga ese cachorro Caballito burra Ese pancito Pico de prigol Venga para Naltica Puebla Raza odiada Sonido de cafecero Pasionazo Peluchito Sonido Pasión latino Venga para La mera mera Cámara en chambera El perro Tony La mera mera Cámara en chambera Pasionazo Peluchito Pasión latino Como dicen Solo música Para mi compadre Sonido Jensi Saca los pasos Prohibidos Para mi Sa 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 Sabora Venga para La mera Esa A la pista Escucha Lo nuevo De lo nuevo Es el estilo Incompondible El conquistador Sonido Pasión latino Solo música Como dicen Que baile Perrón Que goce Perrón Que grabe El perrón Pasionazo Perrón Pasión latino Para Dianita Esta noche La promotora Del futuro Si señor Brooklyn barrio Ay mamá Ay mamá Ay mamá Ay mamá Ay mamá Ay Wey Vamos a bailar Dice Parece Lalito Ándale Bailar A bailar Vamos a bailar Vamos a gozar Que baile Que goce Que goce Que baile Vamos a bailar Sonido Pasión latino Para Llorar Para Poder Soñar Para Acabicarte Ya Como dicen Para el sonido Roca Estéreo Sacan los vasos Prohibidos En el vasito Del chavito Es 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 Vamos a bailar Dolor Música No se la sabe No se la sabe Ese roca Estéreo Venga Para Sonido Jensi Sacan los vasos De besos Corazones Venga Los vasos De besos Corazones Es Sonote Dice Para Los Enamorados Solo Música Hoy con sonido Pasión latino Venga Para Clemente TV La Cámara Transparente De la Noche Es Sonote Venga Para La Mera Mera Cámara Chamera Que baile Perrón Que goce Perrón Que grave Perrón Pasionazo Perrón Dice Sonido Pasión latino Como dice Llegamos Cafeterotes Raza loca Esa maldita rabia Ese diablo Cudi Verdecito Ese conejo Dragón Maro y du Ese cama Chabelo Pichón Venga para Ese velorio Caras Pollo Esos traviesos Escuadrones Barrio 13 Barrio 13 Ese junior Anthony Mickey Peluchito Lalito Burra Ese pancito Caballito Gloria Prigol Ese pícaro Al 100% Cameterotes Johnson Mix Ese güero cachorro Dice el caballo Dice el caballo Dice el caballo La cámara chambera Ay mamachita Sonido Pasión latino Se va la cumbia Ya se va el sabor Hay una más La buena música Que traemos para ustedes Hoy En esta noche Bienvenidos Esta noche La presencia La participación De sonido Pasión latino Para la gente De la barra Ese grito Chicos Que se escucha En los dos y tres Eso Sonido Sonido